sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de mi mundo my world andino si vas de pasadita por favor suscríbete para así recibir futuras notificaciones en mis futuros vídeos al mismo tiempo invito a todos a que compartan dejen un comentario y un me gusta comencemos con el vídeo de hoy lo que vamos a hablar hoy casi siempre se escucha que ha sucedido en otras partes del mundo en otros lados lejanos aunque aún así pasan en el territorio de nosotros vivimos occidente pero casi siempre se escucha que ha sucedido en lugares lejanos del medio oriente en china en rusia o que ha sucedido en países que no son amistosos con gobiernos norteamericanos o occidentales de países con gobiernos comunistas progresistas socialistas todo eso entonces ahora que ha sucedido en un país que se ha escuchado una que otra vez que será parte de las naciones unidas a esto ha sucedido en un país así muy amistoso muy aliado con el occidente y con organizaciones internacionales entonces digo yo qué es lo que van a hacer qué es lo que va a suceder por qué derechos humanos han se han quebrado sean enfrentados estos derechos de los humanos de niños y pero lo que yo estoy viendo que medios cooperativos casi no están hablando de esto y por eso yo pienso que es importante que nosotros hablemos de este tema que tú y yo hablemos de este tema que compartamos este tipo de vídeos con otras personas que la subida y que la subamos a redes sociales para que otras personas se den cuenta tal vez no saben todavía que están interesados en estos temas pero a todos nosotros nos nos causa nos causa enojo cuando miramos que una persona indefensa está sufriendo bueno comencemos yo pienso que es indignante y que los medios cooperativos no estén hablando más de esto que no nos estén borbandeando así como cuando suceden con gobiernos que no son amistosos al occidente porque cuando esto pasa con gobiernos que no son amistosos al accidente cada momento lo estamos viendo parece que este gobierno está muy interesado este gobierno de iván duque a él le encanta este tipo de sufrimiento ver al no ver a su población sufrir porque él cuando estaba en su candidatura a presidente él dijo que él iba a ser trizas el acuerdo de la paz y lo está haciendo el acuerdo de la paz y lo está haciendo porque desde que él ha venido al gobierno el gobierno ha tomado gobierno en colombia muchas personas han tan también ya no están viviendo con nosotros ya no están en este mundo han perdido sus vidas personas que tenían interés en la sociedad en los derechos humanos y el ministro de la defensa de colombia diego molano él dijo esta persona dijo que es bueno el el ministro de defensa fue el que autorizó el borbandeo en calamar guaviare es una comunidad en san jose este este borbandeo era contra el campamento paramilitar a las fuerzas gubernamentales supuestamente buscaba a gentil duarte un jefe paramilitar que ha sido buscado durante muchos años el gobierno asegura que gentil duarte estuvo en este campamento durante una entrevista con el general jorge hoyos dijo que todos los combatientes sin importar la edad eran sin importar la edad bueno que todas las personas en este campamento sin importar la edad eran combatientes los expertos dicen que los jóvenes que perdieron la vida tenían entre 14 y 19 años habían unas muchachas ahí también unas niñas sabemos que los derechos de las personas de esta edad es en países occidentales occidentales están protegidos sus acciones nunca son su culpa con culpa suya la la culpa suele caer en sus padres y luego cae en el estado el gobierno ya que no han han invertido en programas necesarios para mantener a estos jóvenes en el camino correcto el ministro de defensa a Diego Molano afirmó que estos jóvenes terminan convirtiéndose en traficantes paramilitares y hasta los llegó a llamar máquinas de guerra estoy seguro que en su opinión o en su mente su comentario justificaba la violación de los derechos humanos como dije en su mente lo que está pasando en colombia debería indignarnos a todos amigos a todos según personas en colombia esto ocurrió 4 de marzo 2 de marzo y de las 12 víctimas 8 eran menores de edad estas acciones deben ser condenadas por todos los ciudadanos del planeta y las organizaciones mundiales y las organizaciones mundiales amigos Diego Molano en un comunicado de prensa cuando dijo que cuando los niños son son reclutados por los paramilitares es culpa de los padres por no elegir mejor a los amigos de sus hijos bueno no lo dijo así exactamente pero eso fue lo que el quiso decir ese era el mensaje detrás de lo que el dijo así que yo estoy parafresando de hecho estoy estoy muy interesado en lo que diría Luisa Macro, Michelle Bachelet y la secretaria del departamento de estado si estas personas no hacen nada con respecto a los crímenes a estos crímenes sabremos que estas instituciones son inútiles que solo están ahí para ayudar a los criminales del mundo que solo sirven para encubrir a estos criminales tales acciones requieren sanciones al gobierno colombiano así como hacen con otros países alrededor del mundo el peligro el peligro en colombia no es es el gobierno neoliberal no tanto los paramilitares porque recuerden que los paramilitares pusieron sus armas abajo entregaron sus armas al al gobierno de colombia cuando firmaron el acuerdo de la paz desde entonces el gobierno de colombia de iván duque ha estado persiguiendo a esas personas que ya no tienen armas esas personas ya no están armadas pero algunos ya bueno que tal vez están tratando de de armar otra vez pero porque lo están persiguiendo están perdiendo su vida personas que cuidan la sociedad también ha perdido su vida personas que nunca han levantado una arma están perdiendo su vida casi todos los días una persona que cuida los derechos de la humanidad está perdiendo su vida ahí en colombia dado que los niños se encuentran en campos de conflicto bueno en el 2019 esto pasó esto ha pasado antes en el 2019 en el noviembre de 2019 esto había pasado antes el ex ministro de defensa Otero perdió su cargo porque también permitió que se exterminaran desde el aire a muchos niños a muchas personas de menores de edad ah dado que los niños se encontraban en campos de conflicto en territorios ilegales ah otero decía que esto otorgaba al gobierno del presidente Iván Duque en el 2019 autoridad permiso moral para llevar a cabo tales operaciones según el ministro de defensa Otero esas fueron sus palabras otras Otero se atragantó cuando le hacían muchas preguntas tantas de tantas preguntas eh y ahora en el 2021 marzo del 2021 se ha reproducido la misma el mismo crimen la fuerza constitucional colombiana no está dando muchos detalles ah y yo me pregunto porque el campamento no fue atacado ah por tierra porque lo hicieron por aire había información que hay que era muy posible que ahí se iban a encontrar niños y y casi siempre ah grupos paramilitares o guerrilleros como se les llama ah no se secuestran a niños a veces y así que el gobierno ya es sabio de esto y entonces porque dice porque dijo el señor con apellido hoyo que ellos no revisan quien es si hay menores de edad o la edad de los combatientes es algo que debería de pasar ya que es su responsabilidad cuidar por los ciudadanos y la otra pregunta después de cuantos días horas estos menores de edad que son víctimas de secuestro dejan de ser víctimas de secuestro y se convierten en máquinas de guerra hay muchas preguntas todavía amigos bueno hasta que ha llegado esta información espero les haya interesado mucho y recuerden ayudémonos entre nosotros mismos ayudemos a alguien en nuestra comunidad a alguna persona de la tercera edad a alguien alguien que necesite nuestra ayuda recuerda hacer el bien sin mirar a quien hasta el próximo video amigos de la tercera edad de la tercera edad